bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torres les saluda fíjense es el orden el que nos ayuda a mantener nuestra agenda dentro del sentido de la importancia y les puedo garantizar que esto a nuestro cerebro le gusta porque le permite crear soluciones inteligentes de acuerdo y la clave es no dejar que la urgencia se haga presente en nuestro programa nuestro plan de acción por eso herramientas como una bitácora como un planner como un storyboard como los to do list que ya saben que se los he platicado mucho son súper útiles para que esto no pase y funcione todo de manera súper importante si ahora tengan cuidado cuando nosotros somos irresponsables con nuestra agenda con estas actividades pues nosotros metemos la urgencia en nuestra propia agenda nuestra propia matriz del tiempo pero hay que tener cuidado cuando aceptamos la urgencia de otras personas si ustedes aceptan la urgencia de alguien más están aceptando el desorden de otra persona que entre al orden que ustedes tienen yo tendría mucho cuidado no se confundan con emergencia una emergencia es prioridad que se tiene que atender sobre un objeto que no está programado pero una urgencia es algo que podrían o no atender con base a su irresponsabilidad o la irresponsabilidad y responsabilidad perdón de un tercero que si ustedes lo permiten va a entrar a su agenda como se los dije así que tengan mucho cuidado mantengan su agenda mantengan toda su estrategia dentro del sentido de la importancia y verán que van a tener muchísimos resultados gracias por escucharme esto fue run to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima